Para decirme que te vas, no tienes que pensarlo tanto Yo no te opongo a tus deseos, a mi lado solo tú nos hiciste llanto Sé que has pensado abandonarme, te suplico por Dios que me lo digas De mí, no tendrás ningún repartir, pensando en ti todas las noches Ya que me volví, lo bien que conmigo fuiste, te reconocí Fuiste mi baño de lágrimas, un día pensando en otra A mí mi amor no lo entregué Hoy, que ya eres parte de mi vida, anoche en tu actividad Y pensando en ti, ahora me entregaré Te conocí Fuiste mi baño de lágrimas, un día pensando en otra A mí mi amor no lo entregué Hoy, que ya eres parte de mi vida, anoche en tu actividad Y pensando en ti, ahora me entregaré Y pensando en ti, ahora me entregaré